Bueno, hoy estamos en el Parque Educativo de la zona noroeste, un sueño que nace de la mano del Intendente Ramón Mestre, allá por el año 2013, cuando empieza a pensarse la idea de construir para Córdoba cinco parques educativos en distintos puntos de la ciudad. El primero, recordamos, fue allá por la zona sur. Y en esta zona donde estamos hoy, paradójicamente, conviven los mejores y los peores indicadores de la ciudad, ¿no? Quizás su marca sea la desigualdad. Con la idea de pensar a la educación como algo que no solamente tenía que ocurrir adentro del aula de una escuela, sino como algo que nos atraviesa a lo largo de toda la vida. Y ahí nace este proyecto, ¿no? Un proyecto que tiene, además, una invitación a integrar a la comunidad, no solamente en la agenda de actividades, sino fundamentalmente en el diseño del parque, en ser protagonistas, en pensar la estructura, la arquitectura, las actividades que quieren hacer. Recuerdo, en el primer parque educativo, los chicos de las escuelas trabajaron con maquetas, con dibujos, imaginándose su parque educativo. Las actividades son variadas. Tenemos la parte de todo lo que hace a robótica, a dimensión en 3D, de programática, y también tenemos muchas actividades deportivas, actividades saludables, de cocina saludables para niños. Todas esas actividades se realizan durante toda la semana, de lunes a viernes. Los sábados y domingos es más libre, ¿sí? Concurren niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, a las distintas actividades también. Y ahora estamos ansiosos porque a partir del 8 de diciembre comenzamos con la pileta durante el verano. Para las actividades de pileta van a estar los días de lunes a viernes también, actividades con profes que van a enseñar natación, actividades recreativas, y más a la tardecita noche para los más grandes que también quieran hacer gimnasia rítmica en el agua y demás. Para invitar a cualquier organización de la ciudad, fundación, asociación civil, universidad, escuelas, secundarias o primarias, que quieran desarrollar actividades en los parques educativos para la ciudadanía en general, para sus instituciones. Las puertas están abiertas para recibir a esa organización. Los objetivos que plantea este programa es que en las comunidades de la ciudad que más lo necesitan haya una infraestructura municipal de mucha calidad, con tecnología, con una buena conectividad a internet, una infraestructura acorde a todas las normativas actuales y que le permita a esa organización de la ciudad que a lo mejor en un barrio, en un centro vecinal, viene desarrollando acciones, poder potenciarla mucho más. Y esto de pronto ver el parque educativo, el segundo ya funcionando, el tercero inaugurado hace poco y en los próximos días el inicio del cuarto parque, bueno, el camino a la consolidación de un sueño que es para toda Córdoba, que es imaginarnos creciendo, imaginarnos con la educación en el centro de la escena y con los jóvenes, con los adultos, con los niños, con mejores oportunidades para su vida.